Gracias por acompañarnos. Me encuentro muy bien acompañada con un personaje muy reconocido aquí en Nuevo León y fuera de Nuevo León por todo ese trabajo que ha estado realizando a lo largo de su vida en pro de los derechos de la comunidad. Lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual y queer. Qué mejor que lo diga él porque realmente todos los días afortunadamente, porque hay que verle el lado afortunado esto, se van agregando nuevos términos y eso es bien importante. Mario Rodríguez Plata, quien además es candidato por el Distrito 20, ¿es correcto? Sí, por el PRI-PRD. Por el PRI-PRD. Así es. Entonces está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Diálogos 21. Mario, ¿cómo te sientes a estas alturas de tu vida y del partido? Me siento muy complacido porque finalmente el anhelo de toda una vida se viene a concretar ya casi mis 58 años. Yo pensé que iba a morir sin saber lo que era ser candidato de mi partido, un partido en el que militó desde hace 37 años. Y del que nunca te has avergonzado, hay que mencionarlo. No, no me envergüenzo, o sea, los que se avergüenzan son quienes ahora están fuera de él y que hicieron del partido su recipendiario de todas sus frustraciones, pero que además ellos lo hicieron corrupto, ellos lo hicieron lo que ahora critican que es mi partido y ese cochinero que dejaron, el que tratamos los PRIs de toda la vida, tratar de enmendar, ¿no? Hay que dejar bien claro que hay dos PRIs, el que tú acabas de mencionar. Y el de la gente buena, el de la gente que ha trabajado toda su vida en las bases, los que han hecho la talacha en la calle, los que se han asoleado, los que conocen a la gente. Mira, ahora que pasó lo de mi candidatura, que yo para esto mi partido no me la dio, lo que le agradezco nada más a mi partido, concretamente a Heriberto Treviño, fue que él mantuvo la sentencia del tribunal. Yo gané ante un tribunal electoral, el local, mi candidatura y así soy candidato y se abrió la puerta a más gente, ¿no? El tema es que finalmente el partido me da la nominación por el rollo del tribunal y la comunidad gay se siente a gusto por lo que ve y la militancia de mi partido, la de abajo, la que está en la base. O sea, yo fui del seccional número 12 de 38 de Monterrey y muchos, Nidia Mendoza, desgraciadamente no lo vio esto, una amiga que quise mucho, que ya murió hace poco, esta Toña Machetes en la independencia. O sea, gente que ha nutrido al partido y nada más han visto pasar los triunfos de otros y esos que triunfaron a costa del trabajo de ellos son los que ahora demeritan al partido cuando ellos fueron los que hicieron todo lo malo. El PRI es un ente que no se maneja solo, son los hombres los que lo manejaron así. Exactamente. La comunidad de Nuevo León te conoce porque has sido un activista muy prolífico durante más de 20 años que tengo yo de conocerte. ¿25? 25. 25, bueno. Yo tengo 20 años de saber. La gente que no te conoce fuera de Nuevo León, ¿qué le puedes decir? ¿Quién es Mario Rodríguez Platas? Mario Rodríguez Platas es un veracruzano que llegó a Nuevo León el 4 de abril de 1984, a las 9.45 de la noche, en el último vuelo de una compañía que ya no existe de aviación. Y que llegó queriendo conocer el norte, siendo una persona del sur. Y ver la maravilla que era la ciudad y ver lo moderna que era y lo proactiva. Pero luego me empecé a desencantar por algunos personajes que eran doble moral, hipócritas, no digo que todos, o sea, personajes clave. Pero eso me nutrió de ver, por ejemplo, algo que le digo a mis amigos que me fascinó de Nuevo León, aparte de su gente y la estructura arquitectónica, fue la prensa. Porque en Veracruz y el norte, el sur del país, desgraciadamente todavía en este momento, se sigue siendo una prensa agachona. Aquí no veo, dije, ¿cuándo van a hacerle algo al periódico del norte o al otro periódico, al otro? Porque aquí había libertad de expresión y se contrapunteaban unos a otros. O sea, en Veracruz era imposible. Y se entrevistan a todos los personajes todavía. Así es. Entonces, eso me dio a decir, me quedo aquí. Y cuando me asumo homosexual, empezó una metamorfosis por amigos que yo creía que lo eran. Y luego eso me fue nutriendo a decir, bueno, no tengo por qué avergonzarme de lo que soy. Y que mis amigos, que no tenían el valor en ese momento de salir del clóset, pudieran sentirse a gusto con lo que yo estaba haciendo. Así empezó. Yo les decía que era como el, ¿cómo se llama? El juego de niños que era uno, dos, tres por mis amigos. Y después mis amigos se fueron sintiendo a gusto y saliendo también del clóset. Y luego cuando yo hacía alguna actividad de la comunidad gay que no era sin recursos, ellos me nutrían de dinero o amigos heterosexuales. Y me empecé de la nada a involucrar. Pero yo era priista también. Y en el PRI tenía mi trabajo. ¿Eras priista por convicción o por herencia? No, por convicción. Mira, en el partido mucha gente hereda la... que no es malo. No, no, no. O sea, pues tu abuelo, tu bisabuelo, tu papá y es algo que ya lo traes en los genes. Por eso me pregunto. Bueno, mi bisabuelo fue revolucionario. Entonces, de Veracruz, nunca supimos, así es decirte, mi abuelo de dónde era. Como tampoco supimos si mi abuela realmente decía que era de Veracruz, pero nosotros siempre pensamos que era cubana. Mi padre era... mi abuelo, por parte de mi padre, era libanés. Entonces, esa mezcla de razas, cuando llego a Nuevo León siento como que era yo de aquí. O sea, y empecé a explorar el trabajo. Mi primera jefa fue Mariana Chapa. Un mujerón. Un mujerón, porque con ella aprendí que podría ser todo menos un lacayo y podría ser todo menos un desleal. Que tus amigos eran tus amigos, pero que tú no vas a ser cómplice de tu amigo. Ella hizo un texto muy bueno que luego lo retomé yo como tren de vida que se llama Me asumo insumisa. Es un texto muy lindo de ella. Y al final de cuentas tuve maestras excepcionales. En ella, en otras de manera indirecta como Micaela Zapata, al verlas cómo trabajaban en el activismo sindical. Otra que fue diputada local, que fue Liliana Flores Benavides. Gente de la izquierda. Es que mi partido es de izquierda. Una izquierda real, demócrata. De hecho, en el Estatuto del Artículo 1 lo dice. Por eso cuando veo a personajes de mi partido, como algunos casos en la actualidad también, que están ahí, dicen, ellos no tienen por qué estar en el partido, tienen que estar en la derecha, en el PAN. Porque se confunde la izquierda con el comunismo, que no tienen absolutamente nada que ver. Pero como que nos vendieron esa idea desde hace décadas y nos quedamos con ese rollo. Bueno, la respuesta que quería llegar era esa. ¿Por qué me metí? Por convicción ideológica. Yo tomé un curso de un año en el PRI nacional y me imbuí, me acuerdo que en aquel entonces nos daban un curso en el partido y me regalaron la colección completa de la historia del PRI, la historia de la CNC, la historia de la CTM, la historia de la CROC y una colección de libros de Maurice Dubergé, un politólogo francés. O sea, muchos libros. ¿Te enamoró? Me enamoré porque finalmente el PRI, el logo filantrópico, el dinosaurio de Monterroso, me demostraba que aún con todo trataba de capacitar cuadros. Eso ya no pasa en el PRI. Yo soy la última generación a la que capacitaron de esa manera. Porque aún con todo, que era todo poderoso el PRI, que era el que todo obnubilaba, que todo lo controlaba, tenía ese dejo a veces demócrata medio raro, donde a los cuadros los seleccionaba con la cultura política mundial. Incluso la que atacaba al PRI. Porque Maurice Dubergé vino a México, invitado por la Cámara de Diputados del PRI, que gobernaba el PRI, y me acuerdo muy bien cuando lo entrevistaron que dijo, ¿Usted cree que alguna vez gané el PAN? Dijo, ni Dios lo quiera. Y no porque no gane el PAN, sino que este tipo de PAN no debe ganar. Y luego, y dice, y otra cosa, dice, el PRI existe por una situación revolucionaria, es cierto, y está bien como los franceses, empezó a decir. Pero si el PAN no existiera, el PRI lo hubiera inventado, dijo, para legitimarse. Y yo empecé a empezar a ver, yo la verdad amo mi partido. Lo destrozaron los que se fueron. Los que ahora le dicen que es corrupto, los que ahora dice que ha traicionado, es que ellos lo traicionaron, es que ellos se hicieron corrupto al PRI. Ahí tengo a Felipe Enrique gritando estupideces, o a mi amigo Héctor Gutiérrez, que lo quiero mucho, pero caramba, ellos fueron parte de una nomenclatura interna, que controló el partido durante 25 años. ¿Que se acabó? Se lo acabaron, y me decía la palabra, digo, se lo acabaron. Y ya que no tuvieron que sacarle, se fueron. Entonces, a ver, nos dejaron un partido maltrecho, sí, pero ideológicamente cohesionado, que queremos rescatar. Por eso mi interés de haber luchado internamente. A mí, antes de ser candidato aquí, en el partido, a mí, Morena me ofreció ser candidato suyo, y me ofreció ser integrante, coordinador de la comunidad LGBT en la campaña de Clara Luz. Yo no acepté. Y les dije, yo quiero seguir ahí, hasta que pueda ganar algo. Y ahora que gané, se los dije. ¿Se acuerdan que se los dije? Bueno, aquí estoy de candidato. ¿Qué le ofreces tú a la gente? Hablamos en general, no nada más a la comunidad que representas. Hablemos en general. Todos esos raspones, tallones, caídas, subidas, bajadas, ¿qué te han dejado que le puedas ofrecer tú a la gente y que sea la diferencia con otros candidatos? Que la empatía, mira, en tema de pandemia ahorita, por ejemplo, la empatía es primordial. A mí me decía una vez una persona, es que la inseguridad es culpa, la inseguridad es culpa de nosotros, por falta de empatía, porque la gente que estaba al lado tuyo te pidió para comer y no le diste, aunque tuvieras, lo que fuera. Y después, esa persona buscó la forma de conseguir la dana para comer y sus hijos, y se convirtió en sicario y luego se convirtió en asesino, luego en un jefe de un cártel. O sea, fue escalonándose. Bueno, ¿qué me ha dejado la campaña y por qué lo quiero hacer? Precisamente, yo busqué el 20. El 20. ¿Por qué? Porque es García que está pegado a 20 minutos y ves la diferencia de una calle en Cumbres, entre Cumbres de García y Cumbres de Monterrey. O sea, no hablamos de ciudades. Pero lo empieces a bajar. Entonces, llegas a Cumbres, ves todo García y vas a ver la gran diferencia de lo que pasa. No es lo mismo agarrar la parte de la Sierra del Fraile para poner casas de García que están depredando la Sierra Madre por los ricos. O sea, esa es la gran diferencia. Ahí hay fábricas contaminantes. Hay falta de muchas cosas. Y estamos a 20 minutos de aquí. Sí. Para la gente que no es de Nuevo León y aquí de Monterrey específicamente, habría que explicarles que tenemos una zona de gente muy pudiente. Es una zona que se está explotando increíblemente, que es lo que mencionaba Mario, y que se están depredando los cerros. Y luego vamos avanzando por la carretera, o no me acuerdo, la que nos lleva García. Ah, bueno, ahí tiene cuatro entradas. La carretera Nacional es una, digo, la carretera, me refiero a la carretera Saltillo, es por Santa Catarina, pero la otra que yo refiero es Paseo de los Leones. Paseo de los Leones, sí. Entonces, vamos por Paseo de los Leones, que es una de las principales avenidas aquí en Monterrey. Y nos va llevando por un camino en el que ves cosas preciosas y de pronto del verde nos vamos a los verdes más oscuros y terminamos a los grises y a la aridez total. Entonces, ahí ves esa diferencia entre clases sociales muy marcada y es de lo que nos está hablando precisamente Mario. Y aparte, García se convirtió en una olla de presión en contaminación. García tiene los índices de contención más altos de la zona metropolitana. Por ejemplo, hay un veneno latente que no ven muchos, que lo hablé con don Guillermo Martínez Berlanga, que se llama bifenilo de policlorado, que eso lo tienen los transformadores. Esa sola cosa, que no tiene olor, no tiene, vamos, es inerme, no se ve, eso va matando poco a poco. Da cáncer, muta y crea genéticamente situaciones como el autismo, o sea, es terrible. Bueno, ahora que estoy en campaña, me doy cuenta de por qué escogí García, porque debo decírselos, yo escogí intuitivamente cuando dije quiero el 20 y no lo quería darme el partido, ya tenían candidato, yo exigí que lo diera y el suplente también lo decidí yo. Pero a la larga hora que ya tengo un rato en campaña, tengo muchas más ganas de ser diputado, porque hay cosas que se pueden hacer por voluntad de los diputados y hay cosas que se pueden impedir por voluntad de los diputados. Una de ellas es precisamente lo que está pasando de la hiperurbanización de García y del Carmen. En el Carmen cayó una colonia que se llama Vía de Arcos y Enfrente, están haciendo una casa diaria, un fraccionamiento. ¿Casa entre comillas? Que la otra, en García tenemos minicasitas en Real de San Felipe que deben de tener, dice la ley de desarrollo urbano, lo mínimo son 7 por 14. Bueno, esas tienen 3 por 2 y medio. O sea, ¿por qué lo hicieron así? Hablan de la violencia intrafamiliar, es que la violencia empieza por eso, el hacinamiento. En García hay un alto índice, hay como unas 50 mil casas abandonadas, 50 mil casas abandonadas. Eso crea inseguridad. Hace dos semanas acaba de haber un asesinato de cuatro chavos en esa colonia que les digo. Y en el Carmen están criándote lo mismo, como en pesquería. Y yo les digo, la gente que sabe mínimo de construcción, está el super desarrollo de Vía de Arcos, que tienen 8 sectores, y en frente están haciendo esto. Y no ves por ningún lado un cárcamo. El cárcamo es un hoyo gigantesco, donde llegan las aguas negras, se quedan ahí inermes para poder desahogar. Bueno, ¿qué va a pasar cuando termine el fraccionamiento? Que se van a inundar mutuamente de excremento. Dos, ¿por qué lo hacen? Porque los alcaldes son los que manejan el desarrollo urbano, son los que autorizan los fraccionamientos. Y por lo tanto siempre hay dinero de por medio. Millones. Luego las fábricas, Vía de Alcalí, es otra colonia. En Alcalí hay una fábrica de Vito de toda la vida, y a Vito le acercaron la ciudad. Vito no tuvo la culpa. Ahora tienes 5 sectores donde la gente tiene un alto índice de contaminación pegado a ellos. Alguien hizo algo mal. Muchas cosas mal. Entonces, ahora que estoy en esto, empiezan a surgir gente que me ataca, porque para eso soy incómodo. No porque sea gay. Me atacan por lo gay. Todo mundo sabe que soy gay, y quien no lo sabe se lo digo. Ese no es el tema. El tema es que soy incómodo, incluso para mi propio partido. Me dicen, es que cuando tú llegas de diputado, tu partido te va a dar línea. Es que no hay más línea que la de la raza. Y yo no quiero quedar como Jaime, que Jaime le mintió a todo el mundo diciendo tontería y media que iba a hacer cosas. Y Jaime está siendo un cacique en esa zona. El transporte en García no funciona porque este señor es el dueño de las líneas. Claro, tiene testaferros a su nombre. Por eso no hay una interurbanización de las rutas. Porque, pues, ¿cómo va a dejar el negocio, Jaime? Sí. Hay que aclarar un punto aquí, ahorita que mencionas el transporte. Mario se ha andado en camión. Sí, pues, digo, yo no tengo caro. No se sube a un camión cada que hay elecciones y va con toda su parafernalia y compañía de amigos a tomarse la foto arriba del camión. Mario realmente conoce los problemas porque los ha vivido diariamente desde hace muchísimos años. Igual que usted, igual que yo, igual que muchas familias. Y es que hay una cosa, hay un dicho muy vulgar en el activismo. No es necesario que sea tu causa para que seas la causa. Es decir, puede ser empático con la causa de otros. Pero desgraciadamente, en la coyuntura política siempre existen advenedizos que quieren, me dicen, usted no es de aquí, me dicen algunos, de García. No, yo no vivo en García. Yo vivo en una casa renta, muy pequeña ahí en el centro de la ciudad de Monterrey. Pero también digo una cosa, ningún candidato a diputado local conoce todo su distrito. Y la ley es muy clara, tú no necesitas ser del distrito para ser candidato. Todo ese distrito. Lo que sí te obliga la ley es hacer del municipio para ser alcalde o regidor. Pero, por ejemplo, en la zona de García, el 40% de la población son veracruzanos. Son de San Luis Potosí, son de Oaxaca, son de Tabasco, de Chiapas, Estado de México, Hidalgo. Es lo que he sacado. Pero también otra cosa, el hecho de que haya migración ahí. Yo soy veracruzano, 37 en vivir aquí. ¿Ves lo que pasa? Donde la gente que se siente dueña de la tierra crea un sentimiento xenofóbico. Cuando hay un problema, como los asesinatos de los cuatro chavos, fueron los veracruzanos. Fueron los de Tabasco, no fueron los de aquí. Hay gente mala en todas partes, como hay gente muy buena en todas partes. La gente que viene de otros estados, a esta ciudad pujante, viene a venderse, no, viene a trabajar. A trabajar, exactamente. Por ellos, las casas de los ricos tienen limpieza. Por ellos, la economía de calle vive. Por ellos, las fábricas funcionan. Se construyen edificios. Por ellos, el transporte funciona, porque la mayoría de los choferes son de fuera. Y por otra cosa, en García, la mayoría de los médicos y enfermeras de a pie que están en la zona del sector salud de aquí en Nuevo León, viven en García. Y paradójicamente, no tienen buenos sistemas de salud. O sea, duele saber que una ciudad tan pujante pegada a esto, es como ir a Reyes de Janeiro y enfrente de las favelas. O sea, la tienes ahí, como el paisaje urbano o en Sao Pablo. Bueno, aquí lo hay. Aquí, malos o buenos gobiernos del PRI hicieron algo remediar la independencia. Era un foco terrible la independencia y la risca que se llama Alfonso Reyes. Bueno, acá falta hacer lo mismo. ¿Qué pasó en San Pedro? En San Pedro, los alcaldes hicieron algo bien. del PRI en su momento que el último fue Alejandro Chiapa y los restantes que siguieron. Fue Merrey 22, el tema del obispo, revolución, los empezaron a equiparar como San Pedro también, porque eran parte del municipio. Falta empatía de la alcaldía. O sea, me duele, mira, y no es pose. Lo que tú dices es cierto. Yo vivo en el centro y me muevo caminando. Yo no tengo carro. Ahorita traigo una camioneta viejita porque es lo que puedo para poder trasladarme de municipio a municipio. son, en mi distrito vive el 10% de la población de Nuevo León. El 10%. Tiene un índice de criminalidad altísimo, de desempleo alto, falta de transporte y de salud. Entonces, ahora que soy candidato me da gusto saber que puedo ser diputado y que la incomodidad que le puede yo causar al poder finalmente deberá entender que es por su bien. así como el PRI alguna vez dijo Maris Dubergier que inventó al PAN para legitimarse, déjenme a mí ser diputado y se legitiman. Si no, O sea, tener a todos de su lado es terriblemente peligroso. El PRI lo sabe, o sea, al tener unanimidad eso no sirve. Tiene que haber disidencia interna y externa que permita que esto se maneje. Por eso los controles externos constitucionales deben existir y que el presidente quiere quitar. No, tiene que controlarse el poder. Si no, esto no funciona. No sería una democracia. No, aparte digo, ya se ha visto que cuando no existe la disidencia hay una decadencia y la decadencia lleva al truene de toda estructura económica y política. Entonces, aquí se puede dar un cambio democrático sin incertidumbre la única que es que quiere ver quién va a ganar. Pero que al final del día ni fuerzas oscuras entre comillas y un amigo ni nomenclaturas externas se metan en una elección y que dejen que la gente elija aunque se equivoque. Aunque se equivoque. Tal vez yo no soy la monedita de oro para muchos pero de mí van a haber transparencia total y como le digo mi único capital de tres de tres es dos televisores tres camas unos 600 libros un comedor viejo una estufa un microondas un refrigerador de 17 años y una lavadora. Ha sido un largo caminar estamos de acuerdo. Sí. ¿Cómo te ves tú en este momento? ¿Te sientes confiado? ¿Cómo te ha tratado la gente? ¿Cómo te ha recibido? Cuando tú hablas con la gente con sinceridad la gente se da cuenta. Yo no voy de pose yo voy como he sido siempre de a pie caminando. Ni llegas con tu batucada No, no muy apenas tengo cinco personas tengo cinco ¿cómo se llama? voluntarios que los quiero mucho que ahorita andan en el distrito caminando que son chicos de García y otros son uno vive en San Blas otro vive en Vía de Alcalde Emili la chica otro vive no me acuerdo el otro el otro calor donde vive el chavo bueno todos son de ahí solo uno es de Santa Catarina que es Johnny y otras mujeres que me ayudan que son lideresas de ahí se hacen llamar el cuartel y hablas con la gente y la gente se da cuenta yo no yo voy a caminar las camisas que uso de mi campaña con mi logotipo son camisas que ya tenía y que una amiga mía Jennifer me puso el logotipo yo no tengo recursos yo he gastado cuando mucho 80 mil pesos de los 2 millones 300 mil que ese es mi tope y aún con eso estoy rebasando al que era el puntero y empecé un mes después que todos y no he recorrido todo el distrito porque es imposible que lo haga con los recursos que tengo pero la gente se ha corrido el rumor de quien soy quien soy yo y ha quedado en segundo tercer plano ser homosexual aquí lo que tratan lo que se trata es ser sincero y ser transparente entonces me tratan bien digo nada más tuve un solo un solo incidente malo que fue un ex diputado del PRD Julio Reyes que me dijo que Dios me iba a castigar por ser lo que era y pues yo le dije pues tú le has robado a la gente cosas ¿no? ¿a quién castiga a Dios? ¿a quién le quita lo que? ¿al que roba? ¿o al que vive en paz? ¿cómo que es? digo si él es muy cristiano que yo lo soy también sabe bien que la Biblia claramente ¿quién pierde? el ladrón porque aparte de robarle un bien le roba la tranquilidad a la gente que es lo que él hizo o sea y bajo esas situaciones estás luchando porque no nada más él lo hizo lo han hecho muchos políticos de García incluyendo a Jaime se han despojado gente comprando tierra si vale mil pesos una casa se las compran en cien pesos mintiéndole a la gente hablan de gente que ha comprado a no sé en dónde si nada más que no voltean a ver los que están ahorita en el poder que han hecho eso ¿tus prioridades cuáles serían? en base a todo lo que nos has platicado y lo que tú has vivido o sea ahorita tus prioridades decirle a la gente porque ya se nos está acabando el tiempo ¿cuáles serían tus prioridades? decirle la diferencia es esta 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 te ofrezco esto esto punto número uno yo no puedo ofrecerle a la gente más allá de lo que la ley me permite que es la constitución lo que hace un diputado el diputado hace leyes modifica leyes y en lo que también se mete y que la gente no lo sabe es que es el que autoriza el presupuesto al gobernador y a los alcaldes y a los alcaldes entonces si eso permite modificar las cosas es que te metas a hablar a ver que van a presupuestar y decirle a ver te lo voy a aprobar siempre y cuando voltees a ver las necesidades y modificarle y una cosa paradójica Nuevo León apenas tiene dos años que se modificó la ley para que los diputados puedan meter mano al presupuesto antes no lo podían hacer esa era una estondería entonces meter mano al presupuesto para que vaya focalizado a salud ampliar las redes de centros de salud en el medistrito porque ahorita nada más puedes tener médico de 8 a 4 de lunes a viernes sábado y domingo no hay y en ejidos como espinazos solamente los miércoles no tiene que ampliarse la red de centros de salud que son 24 no hay ambulancias desgraciadamente el 80% del presupuesto de salud es federal bueno que lo focalicen más en el tema de seguridad habrá que ver si la ley actual de seguridad pública sirve o actualizamos pero con los encargados de seguridad del gobierno entrante en el tema de educación habrá que ver y modificar la ley de educación para meter el tema de educación online o sea hay cosas que se pueden hacer y que hay que decirle a la gente cómo el diputado lo ayuda y es lo que yo me comprometo me dicen es que la lámpara yo no arreglo la lámpara y hay candidatos a diputados que le han dicho eso a la regla pues le están mintiendo yo te arreglo la lámpara te pavimento te voy a dar despensas te voy a dar becas y luego los debates que han pasado los debates han hablado los candidatos diputados y dicen pero es que tú no haces obra pública estás invadiendo competencias la constitución es bien clara que hace un diputado que es un alcalde que es un gobernador el diputado lo que hace es ayudar a la administración pública a tener el recurso vigila que lo hagan bien y hace que la gente conozca que si no lo hace bien va con tu diputado y el diputado va a ver con la autoridad administrativa por qué no gastó lo que tiene que gastar es lo que yo me comprometo a hacer ese es el proceso para los que no saben así es entonces a la gente yo le digo eso le dije a ver yo hago esto quien te diga lo contrario te miente y no como decir no una no es un pito sino como le dicen es un cruz 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 el tema es córrele no lo hagas o sea me dicen es que dígame una necesidad no la seguridad yo no lo hago ah caray oye el alusto lo hago entonces que hace hago esto gestiona los recursos para que se haga porque si no es que el que vino anterior me dijo ah pues le mintió oiga o ya le dijo la fulana la otra muchacha que viene de candidata por el pan de que ella trabajaba con Jaime no pues trabajaba con Jaime digo se avergüenza de un hombre que ha hecho un buen trabajo con el cual buen trabajo bueno a la gente hay que serle transparente desde el principio pero soy homosexual sí soy priista sí sin avergonzarme pero yo no he robado ni he matado ni traicionado a nadie y no es eslogan de campaña ahí está mi vida esa es tu vida Mario nos consta a muchos que te conocemos de años y con esto nos quedamos muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias por platicarnos todas estas experiencias de verdad que podríamos llevarnos aquí horas y horas hablando yo sé que sí porque es hombre de calle en el sentido de que él las conoce de que las ha caminado y que ha padecido a este sol que cada vez está más furioso por culpa del calentamiento global yo nada más quería terminar una cosa diciendo agradecerte el momento y decirle que yo he luchado toda mi vida y sigo luchando por un mundo donde quepamos todos todos incluyendo los que nos critican y nos odian ellos que nos odian quieren un mundo donde no que abamos nosotros incluyendo los que donde estoy jalando ahorita entonces seamos empáticos hay una sola vida he perdido nueve amigos por el COVID y con más ganas quiero seguir viviendo para hacer cosas eso tenemos que ver lo inmediato y a largo plazo porque si no esto no va a funcionar ya ya no funciona muy bien muchísimas gracias gracias como dice Mario fuera etiquetas así es y a vivir la vida a ser felices honestos responsables y con eso vivimos todos en santa paz muchísimas gracias por habernos acompañado que tenga una excelente tarde noche o día depende de donde nos vea mi nombre es Sofía Sorreli Peña gracias por acompañarnos gracias por ver el video Gracias.